Acá van a entender un poco por qué vino antes la explicación de Ale. Porque justamente vamos a tratar sobre un perfil C, pero en lugar de UPN, digamos U como quieran llamarlo, pero que en lugar de ser uno de tablas, lo estamos fabricando nosotros. Entonces le estamos poniendo alguna clase de unión acá para lograr llegar de esta L, este rectángulo y esta otra L a un perfil con forma de C. Bien, entonces, esta barra que tiene esta sección que está acá, está sometida a este estado de cargas, es decir, dos cargas concentradas y una carga distribuida entre ellas. Nos dice que todas las cargas pasan por el baricentro de la sección. Eso ya, como es una sección C, nos está diciendo algo respecto de qué solicitación vamos a tener. Los dejo pensar, así en algún momento me respondan. Y nos pidan trazar el arma de características, que no va a ser tan sencillo como suele serlo. Trazar flujo de tensiones que va a ser muy parecido a lo que hicieron con Ale, con la diferencia de que ahora tenemos estos pedacitos de acá, que nos van a traer una nueva complejidad. Después tenemos que verificar por resistencia la máxima tensión tangencial en el perfil y dimensionar el bulón más solicitado y justificar cuál es el bulón más solicitado. Porque podría calcular los dos y listo, pero hay una forma de decir, ok, el más solicitado va a ser este. No es necesario que calcule el otro. Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar con el punto 1, que como les dije, no es tan fácil como parece. Antes, porque claro, no estaba viendo la segunda pantalla. Antes tengo todos los parámetros de la estructura y de la sección, ok. Nos dicen cuánto vale la carga distribuida, cuánto vale la carga concentrada, cuáles son las longitudes. Y todos los parámetros geométricos de la sección. Y dentro de estos parámetros geométricos nos meten este DCC. Que claro, como ya estamos grandes y sabemos que este perfil es C con forma de C. Si lo someto a un corte como este, Q, va a tener un flujo de tensiones tal que me gane el momento respecto del baricentro, momento de orsor no nulo. En particular va a ser así. Voy a tener que agarrar y aplicar el Q en otro lado, que va a ser el centro de corte. Para que no me genere el momento de orsor. Entonces, ya sé que en este perfil el centro del corte no coincide con el baricentro. Bien. Bueno, nos dan también al OJ, el J-torsor, nos dan, porque justamente vamos a tener que hablar un poquito de la torsión. El J-Z hay algunos parámetros de material, como ser la tensión normal admisible, la tensión tangencial admisible. Y el tau admisible, la tensión tangencial admisible del E-Buron. ¿Ok? Y además nos dicen que la separación entre bulones que vamos a utilizar es de 20 diámetros. Bien. Más o menos en el orden de lo que veníamos viendo. Bueno. A escala, esto es lo que es el perfil. ¿Ok? Para que se entienda un poco lo que estamos haciendo. Y cuando ven esto me van a decir, ¿qué clase de bulón vas a meter acá? Bueno, es un ejercicio. ¿Ok? Meter un bulón acá es medio difícil, va a ser más como un alfiler. Pero, bueno. Es a los fines de completar el ejercicio y entender un poco cómo funciona todo y nada más. No intenta ser del todo un ejercicio 100% práctico, sino un ejercicio más conceptual para entender conceptos. Redundante la frase, pero bueno, se entendió. Entonces. Empezamos con los diagramas. Y ustedes me dirán, ok, hacer diagramas de características es algo sencillo. Porque simplemente agarro, si ya estoy canchero, ni siquiera necesito calcular las reacciones de vínculo. Si no estoy canchero las calculo. Y alguien me sabe decir cuánto valdría la reacción de vínculo. Tengo esta de acá y esta de acá. Valdría P más Q por L sobre 2. Dividido 2. O sea, sobre 4. ¿Sí? El I o 2. Solamente al Q. Ah, sí. Y si hago cuenta, ¿sí tú cuánto me da? A ver, para, vamos a pensarlo un poco. ¿Qué estás haciendo? Estás agarrando la resultante de esto. Estás dividiendo una parte para allá y otra parte para allá. Llevaste la mitad solamente porque es simétrico. Respecto de este eje que estoy dibujando acá. Que es un eje de simetría. Y después dijiste, ok. Como las P están a la misma distancia de cada apoyo. Y están equidistantes entre, digamos, tienen una determinada distancia entre sí. Pero tienen una misma distancia de los apoyos que tienen más cercanos. Entonces simplemente llevaste una vez para un lado y otra vez para el otro. Bueno, perfecto. Tiene sentido. Esto termina dando un valor que lo voy a poner acá. Pumba. 4.25 kilonitmetros metro. Hoy salía así de fácil, como está acá arriba de lo que estaba en la diapositiva, por simetría. Y nada más. Bien. Entonces lo voy a poner al costadito para que quede, por si hay algún colorado por ahí. P más Q por L sobre 2, que es la resultante sobre 2. Bien. Perfecto. Ahora, yo quiero obtener el diagrama de corte. Y el diagrama de corte, bueno, es algo relativamente sencillo. ¿Por qué? ¿Qué hago? Bueno, agarro, me paro, por ejemplo, en esta sección de acá. Mira lo que tengo a la izquierda o lo que tengo a la derecha. No importa mucho o demasiado. Pero en definitiva voy a tener algo como una parte que va a ser constante y que va a ser todo esto que está acá. Cuando llegue un poquito antes de la carga P, voy a tener un valor. Cuando pase un poquito después de la carga P, voy a tener otro valor. Porque justamente apliqué la carga P. Después en todo este tramo va a ser algo lineal. Bien. Pasando seguramente por algún valor particular acá. Me gusta 0. Vengo hasta acá un valor. Después agarro. Paso a otro valor. Porque voy a tener la carga P. Justo en el medio. Y de acá sigo constante hasta cerrar con el valor del apoyo. Una cosa así. Digamos, lo puedo dibujar por un lado o para el otro. No me importa demasiado. Pero esa es la idea. ¿Ok? Entonces, sí. Vamos así y vemos. Acá es constante. Con un valor de 4.25 kN. Acá o ahí es lo mismo. Después tengo un salto. ¿Un salto de cuánto? Bueno, pasé de 4.25 kN a 2.25. ¿Y P cuánto varía? 2 kN. Perfecto. Este salto que está acá. Vale P. ¿Estamos bien? Salto. Bajo linealmente. Aumento en realidad en mi corte. ¿Por qué? Porque tengo una carga distribuida. Solo en el tramo del medio. Después acá tengo otro salto igual a P. Y llego hasta el final. Perfecto. Excelente. Esto es fácil. Ahora les pregunto. El diagrama de aumento. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Voy a arrancar en cero. ¿Sí? Bueno, arranco ahora. ¿Y acá vas a arrancar? ¿Cómo? ¿Vas a arrancar de la derecha o de la derecha? Como quieras. No sé. No es lo mismo. Vamos a la izquierda. Dale. Y ahí crece. Linealmente voy a ir así. Y después acá. ¿Qué pasa? Si quieres lo dibujo para que quede. Está bastante presente la línea. Ok. Linealmente. ¿Y ahí qué pasa? Acá sigue creciendo. Parabólicamente. Y con la mitad y un máximo. Ok. Y te hago otra pregunta. Esto es porque yo medio. Tengo un par de talks con diagramas de características. Entonces, nada. Pregunto. Como acá tengo un salto discreto en el corte. ¿Eso cómo se representa en el diagrama de momentos? No. No, no te cambia la pendiente. Un cambio discreto en la pendiente. Perfecto. Porque recordamos la relación diferencial entre el corte y momento. ¿Ok? Entonces, está bien. Tengo un cambio discreto en la pendiente. Si acá venía con esta pendiente, acá voy a venir con algo así. Un poco más chico. Y acá es parabólico. Que ya me está empezando a salir todo mal. Obviamente. Como va a esperar. Bueno. Y después sigo lineal. Vamos a dibujar directamente el que viene acá. Porque está mucho más lindo. No quería borrar esa última línea. Ok. Bien. Ahí deberíamos tener un cambio de pendiente discreto. Porque tenemos un cambio de corte. Y eso es todo. Nos dice el valor del momento máximo. Que es 806.25 kilonautos en centímetro. Esto sale fácil, ¿no? No me voy a estar demasiado honesto. Y el valor que tengo acá de momento también. Que le expresa el kilonautos en centímetro. Lo cual me parece horrible. Pero bueno. Si los divierte a ser un kilonautos en centímetro. O a ser un kilonautos en centímetro. Y ahora les pregunto. ¿Esto es todo? ¿Ya está? Esto es una de las características. No tengo nada más. Vista. Si lo preguntas por algo. ¿Te enseñan normales? ¿No? ¿No tenés? Al menos no es el diagrama de característica. ¿Te enseñan normales? ¿Cómo? En el diagrama normal. No tenés ninguna fuerza normal para el diagrama de característica. Y las otras dimensiones las tenemos. De que faltaría. Bien. Pensemos. Pensemos un poco. ¿Cómo es el perfil? ¿Ok? Recordemos. Que es. Básicamente. Esto que está acá. Y el enunciado me decía específicamente. Que el corte lo estaba aplicando. El corte que se le estaba aplicando al varicentro. Pero ¿qué vimos? Que si aplicaba en este tipo de sección. Un corte pasante por el varicentro. Se me generaba un movimiento de torsor. ¿Ok? Entonces. Lo que voy a tener. Por aplicar el corte en el varicentro. De acuerdo a lo que me dijo el enunciado. Voy a tener también la aparición de un movimiento de torsor. Para que se entienda un poquito más esto. Y cumpliendo la solicitud de Cintia. Que me dijo. Por favor. Mostrarles el dibujito del UPN doblado y no doblado. Para que se entienda bien. De qué viene todo este tema del centro de corte. Les muestro esto que está acá. Entonces. Tenemos un peso. Acá. Este es un perfil UPN. No sé si es UPN. Pero bueno. Es un perfil con forma de C. O U. Depende de cómo lo vean. Ahí atrás. Hay algo así como un empotramiento. Que en realidad es una morsa. ¿Ok? Que lo está agarrando. Y. Acá le colgamos. Le colgamos. Como si hubiera hecho yo. Claramente no lo hice yo. Mi cámara es mala. Pero no tan mala. O no tan vieja. Entonces agarramos y le colgamos un peso. Más o menos. ¿Ok? Por donde está el baricentro. ¿Ok? En la misma recta de acción. Que está el baricentro. Recta de acción. En la misma línea que está el baricentro. ¿Y qué ven? ¿Qué pasa acá? Bueno. El perfil inicialmente estaba derecho. Cuando digo derecho. Quiero decir que estaba. No se ve nada. Lo pongo a ver costadito. Estaba así. Como lo dibujo yo acá. ¿Y después? ¿Cómo? Esa. ¿Por qué se dobló? Exactamente. Fíjense. Lo que está haciendo es girar. Respecto a su eje. ¿Ok? Eso es un momento torsor. ¿Y por qué gira. Respecto a su eje. Porque tiene un corte. Aplicado en el baricentro. Cuando aplico un corte. En el baricentro. Si yo vuelvo. Al diagrama de tensión. Al flujo de tensiones. No al diagrama de tensiones. Al flujo de tensiones. Voy a ver que tengo. Y cambio de color. Era. Este corte. Tengo así. Así. Y así. Respecto al baricentro. G. El corte no me genera. Ningún momento. Y las tensiones. Me están generando momentos torsor. Todas en sentido antihorario. Bueno. Básicamente. Es eso lo que me está pasando. Entonces me gira. El perfil. Por las tensiones. Por este tema. De las tensiones. Que se me generan. Por la. Por no coincidir. Por no estar aplicado. El corte. Sobre el centro del corte. Corte sobre el centro del corte. En cambio. Esto es lo que les había comentado antes. Creo que siquiera había preguntado. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno. Este es medio. Un artilugio medio extraño. Pero debe existir alguna otra forma de hacerlo más prácticamente. No en un ensayo de laboratorio. Lo que hacemos es agarrar y agarramos esta barrita. Y la ubicamos más o menos a una distancia tal que coincida con el centro del corte. Ok. Por acá. Debe estar el láser. Debe estar el centro del corte. Ok. Y la fuerza. Directamente. Está aplicada ahí. Acá está el Q. Y este es el centro del corte. Entonces. ¿Qué pasa? En este caso. No hay ningún esfuerzo de torsión. Entonces. El perfil. Empieza así. Y termina así. Porque no lo están haciendo girar sobre su propio eje. ¿Se ve esto? Porque esto es básicamente la gran implicancia que tiene todo el tema del centro del corte. ¿Esto se entiende? Sí. Sí. ¿Qué diría Malhut? No, pero está bien. Sí. No es tan difícil. Bien. Perfecto. Entonces estamos acá. Venimos acá. Aplicamos entonces un corte en el baricentro. Y sabemos que... ¿Podemos agregar una pregunta vinculada al centro del corte en el punto anterior? Sí, claro. Esto que está acá desplazándose al perfil C. ¿No? ¿No? Digamos. Se entiende que está en la posición inicial. Supónganse que está en el violeta de arriba donde dibujó Chris. Acá es la posición inicial, supongamos, ¿no? Y acá es la final. Y la pregunta del traidor siempre es... Porque aparte... Vamos a... Voy a agregarle un poquito de detalle al dibujo de Chris. A ver, en un color que se note bien claro que dibujo yo. Digamos, esto no solamente queda así, sino que además un poquitito medio que se lo puede ver. Como que esta ala viene un poquito más para acá y esta ala... El alma como que queda un poquito más por acá y esta otra queda como así, ¿no? Como que se bardea un poco el perfil. La pregunta es... ¿Qué punto del perfil? Digamos, ¿se acuerdan que cuando teníamos flexión nosotros veníamos con una sección así cualquiera? Digamos, acá teníamos toda nuestra barra. ¿Sí? Y agarrábamos y decíamos que iba a haber un plano de... De cosa que se mantenía, digamos. Digamos, famoso eje neutro. Que eran como los puntos que no se desplazaban, ¿no? La pregunta es... Cuando tenemos esta situación con corte, en la que tenemos algo que baja y que encima está rotando. ¿Cuál vendría a ser el punto neutro? El punto que no se desplaza. El punto que no rota. El punto al que dice... Todo gira en torno a mí. Soy la gravedad. Soy el eje del planeta y del universo. ¿Cuál sería? Brainstorming. ¿Por qué sería el baricentro? Quiero defensas de decir si eso es viable o no es viable. Porque estábamos reduciendo en el momento para ser ahí. Muchas gracias. Por respuestas como esas, existe la nota 2 en los finales. No. Vamos a analizarlo. Acá tenemos... El baricentro está acá inicialmente. Y estamos diciendo que se desplaza hacia abajo. O sea, el baricentro termina de acá a acá. O sea, que en el lugar no queda. ¿Quién más se lo juega? ¿Quién quiere otro 2? Revalo 2 para todos. Si hay 5 o 2, llegamos a un 10. Se puso violenta el asunto. Y estoy bailando en el lugar como para que sea más lúdico. No quiere responder nadie ahora. Claro, nadie quiere tener un 2. Claro. Bueno, pero es como que sean 4 ceros y un 2. Entonces, por ahora, el mejor promedio es así. Bien, esto va más como dato de color porque sé que no se la van a seguir jugando. Tengan en cuenta que el polo de rotaciones, cuando uno tiene un perfil, y en realidad pasa siempre, no es solamente en estos casos. Pasa en estos casos donde más claro va a quedar. El punto que queda siempre inmóvil, inmutado, y es respecto al cual rota y se desplaza la pieza, es el centro de corte. ¿Sí? Eso es lo que en particular motivó que alguien se moleste tanto con estudiar el centro de corte y toda esta solicitación. ¿Sí? Cuando nosotros digamos acá está recontraexagerado, ¿no? Se entiende que si no tendríamos acá una pequeña C inicialmente que se desplazaría respecto a ese punto y terminaría en una posición en la que, no sé, suponganse que sería, vamos a dibujarlo exagerado, pero no tanto, digamos, quedaría como más o menos por acá. ¿Sí? Donde acá el baricentro se desplazó y rotó un poquitito y cada uno de los puntos se desplazó y rotó un poquitito respecto de este punto de acá, que es el centro de corte. ¿Sí? Este es un dato netamente de color, pero es como para seguir estableciendo paralelismos entre lo que veníamos haciendo siempre con flexión y lo que estamos haciendo con corte. Siempre va a haber un centro de referencia en algún lugar porque básicamente estamos rotando. Tiene que haber algún lugar respecto al cual uno pueda establecer una suerte de radio de giro o algo por el estilo, que no tiene que ver con el radio de giro de las tablas, ¿no? Digamos, o sea, no nos confundamos uno con otro. No es tan tan alejados, hay alguna vinculación, pero no es estrictamente por eso. Pero bueno, nada, esto es como para que tengan en cuenta. De hecho, bueno, cuando tengan que haber radio de giro ya verán para que se usa más y que va por este lado. Pero no estrictamente. Pero bueno, buenísimo. Los oché a todos de vuelta. Ese era mi lujo. Apago la cámara y me voy. Chao. Bueno, chicos. Bueno, bien. Gracias a vos por eso. Sí, efectivamente. Rota respecto al centro de corte, así que... Bien. Bueno, no sé qué más decir. O sea, respeto, ya lo dijiste todo. Así que voy a seguir avanzando, simplemente. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver cómo juega todo esto. ¿Ok? Entonces, yo estoy aplicando el corte en Z en el baricentro. ¿Ok? Y el baricentro, como ya dijimos en reiteradas ocasiones, está fuera del centro de corte. No coinciden en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero agarrar y llevar el corte al baricentro, como hago acá, llevo el corte al baricentro, este corte al... Perdón. Llevo el corte al centro del corte, porque sé que respecto de ahí, no me genera un torsor. Y aparte, respecto de ahí, como bien dijo Agustín y todo, es respecto a dónde gira la sección. Entonces, agarro, traslado la fuerza, ¿y qué me pasa? Con estas dos que están acá, me aparece el momento torsor que me estaría apareciendo solamente por haber aplicado el corte en un lugar que no es conveniente para esta sección. ¿Ok? Entonces, de esto, pasando por esto, llego a este caso. ¿Bien? Entonces, tengo tanto corte como momento torsor. Es importante en este sentido lo que dijo Agustín, porque se ve claramente que si yo aplico el corte a la derecha del centro del corte, entonces la sección va a querer girar respecto del centro del corte y va a girar en sentido horario. Si yo aplico el corte, porque no sé cómo, pero lo aplico a la izquierda del centro del corte en este caso, la sección va a querer girar para el lado del sentido antihorario. ¿Ok? Nada. Así se entiende tal vez un poquito más todo. Y esto se condice, voy a volver para atrás a la imagen que teníamos antes, para que quede todo claro. Se condiciona esto. Tengo la carga aplicada a la derecha del centro del corte, que el centro del corte está por acá. La tengo aplicada a la derecha. Entonces termina siendo un momento respecto al centro del corte, más esto. Este sería el efecto total. ¿Ok? Bien. Maravilloso. Wonderful. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa con esto. Como tengo entonces un MT, ¿Por qué? Porque tengo el corte aplicado a la varicentina en el centro del corte. Voy a tener que tasar el diagrama, que todo este cuento venía de eso, voy a tener que tasar el diagrama del momento tensor. Y para eso ya nos espoilean acá que no es tan trivial ver el tema del signo del momento tensor. Entonces recordemos que manejamos terna derecha, estamos manejando con la mano derecha, y pensemos también que este es el momento tensor que se está generando por un corte positivo. ¿Ok? Este corte es positivo, este. Y este momento tensor, ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Exigido de Z a I. ¿Es un momento positivo o negativo? ¿Ok? O sea, agarro mi mano derecha, la derecha, y hago el movimiento torsor. ¿Entra o sale de la pantalla? ¿No? ¿No lo ven? Entra a la pantalla. Bien. ¿Que entra a la pantalla significa que es positivo o que es negativo? ¿Negativo? Negativo. Me gusta que... Fue con timidez, fue un negativo, pero está bien. Es negativo. Tenemos que mi terna es con un X saliente, por eso dibujo acá el punto y no dibujo la cruz. Además, también si le sirve, todo giro de I a Z es positivo, todo giro de Z a X es positivo, todo giro de X a Y es positivo. ¿Ok? Como en este caso tengo un giro de Z a Y, de Z a Y, entonces es negativo. Como quiera. Pero bueno, entonces con un corte positivo, generé un MT negativo. Bien. ¿Cuál va a ser el valor del MT? Si yo conozco la distancia entre el varicentro, que es el punto de aplicación del corte inicialmente, y el centro de corte, directamente el MT va a estar relacionado con eso. ¿Se acuerdan cómo estaba relacionado? ¿Se acuerdan qué era? ¿Dónde estamos? Acá. Lo pongo acá arriba. Era que el momento de torsor era igual al corte, por la distancia del centro de corte. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, después de ir listo, tengo la distancia del centro de corte, y ya con esto directamente, sabiendo directamente que el momento de torsor es negativo, podría trazar mi diagrama de momento de torsor, conociendo solamente mi diagrama de corte. La distancia del centro de corte se mantiene constante, es un valor, una propiedad fotométrica de la sección, el corte me varía de acuerdo a la cara que voy ya teniendo, el MT me va a variar de acuerdo al corte. Entonces, si yo tenía este corte, ¿cómo se les ocurre que va a ser el diagrama de momento de torsor? Va a ser igual. ¿Va a ser exactamente igual? O sea, de la misma forma, pero va a estar modificado por el numerito de la distancia. Bien. Ok. Los valores van a ser distintos, eso es cierto, porque va a ser un momento, que va a ser este valor por la distancia esta. Perfecto. Ahora, la forma, más allá de los valores, va a ser exactamente igual. Este corte que está acá, ¿es positivo o negativo? Positivo. Este momento que está acá, ¿es positivo o negativo? ¿Es positivo o negativo? Más allá de que habíamos dicho que es negativo, ¿no es fácil de ver que es negativo? ¿Esto? A mí no me gusta. Ok, perfecto. A ver, hay varias formas de verlo, ¿ok? Voy a tratar de dibujar una terna, ¿dónde estoy? Acá. Voy a tratar de dibujar una terna medio en 3D, en un color. Ok. El X está saliente de la pantalla, este es X, este es Z, y este es Y. Y ahora en otro color, voy a dibujar giros positivos. Ok. En rojo. Entonces, yo lo que les digo es, siempre se va a verificar, y hagan ustedes con la mano derecha, que si giro de X a Y, eso da positivo. Agarro, uso la mano derecha, no sé qué mano está viendo ustedes, para mí está la derecha, giro, y me da Z para abajo. Bien, positivo, como lo tengo ahí en la terna que dibujé. Ok. Hago exactamente lo mismo, de Y a Z. Entonces, agarro, y me vengo por acá, lo voy a dibujar primero, como punteado, como que no estoy viendo eso, y así. Giro de Y a Z. Ok. Entonces, estoy girando, de Y, que está acá para mí, a Z. Hago así, y me sale la pantalla, con la mano derecha. Si sale la pantalla del pulgar, significa que el momento es positivo, porque sigue mi eje X. La misma idea, aplica, para ir de, y lo voy a hacer acá más grande, de Z a X. Entonces, todos esos momentos que dibujé, esos giros que dibujé, son positivos. Vean que, de X, a medida que voy creciendo la letra, va siendo positivo. De X a Y, de Y a Z, y después tengo que volver, así que de Z a X. Eso es positivo. Entonces, en este caso, el momento torsor que tengo, fíjate, que va, gira en sentido horario. Ok. Entonces, si yo lo llevo acá abajo, para entenderlo un poquito mejor, es este el momento que tengo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que este que tengo acá. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo de Z a Y. No estoy siguiendo el orden de las letras. Estoy yendo al revés. Z a Y X. Eso es negativo. Entonces, esa es una forma de verlo, que es medio bodrio, pero se puede ver así. Otra forma de verlo, es con nuestra amiga la mano derecha, directamente. Que en realidad es eso mismo que yo les dije, pero con una manito. Agarrá con tu mano derecha, hacer vos, porque si hago yo, no sé cómo me voy a despejar y demás, traté una vez de hacerlo bien, y no me salió. Así que, hacerlo con tu mano derecha, háganlo. Y lo que hacen es, en el momento del trozo, ¿ok? Yo estoy girando igual que, como lo tengo acá en la pantalla, hace que mi dedo pulgar entre en la pantalla, ¿ok? Así es. Entonces, si mi dedo pulgar entra en la pantalla, significa que estoy yendo contrario a mi eje X saliente, que ese es el positivo. ¿Bien? Entonces, como el dedo pulgar, ¿sí? No, sí, sí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Ok, entonces, esa es la idea, ¿ok? Tenés el punto de vista más, de ver giros directamente y ya está, o el punto de vista de agarrar la manito derecha y mandarle. No te equivoco, pues esa mano izquierda te va a dar otra cosa. ¿Bien? Siempre con la mano derecha. Ok, entonces, sí. A mí, esta parte también me confundía. O sea, ese momento torsor, tiene ese sentido, porque el momento lo estamos tomando respecto del centro de corte. Porque a mí me pasaba que veía el corte ahí y hacía con mi mano y ese corte me hacía en momento saliente. Entonces, el momento, o sea, ahí lo que se hizo fue reducir el centro del corte. Por eso está Q ahí y el momento torsor. No sé si se aclaró más o no, pero a mí... Me parece que sí. Guau. Sí, sí, perfecto. Hay que tener en cuenta siempre que estamos reduciendo el centro del corte, porque lo que estamos tratando de hacer es separar ambos efectos, ¿no? Por un lado el corte, y por otro lado el momento torsor que se me genera por aplicar el corte en un punto que no es el centro del corte. Ok. ¿Estamos bien con esto? Entonces, si estamos bien con esto, y entendieron también el comentario de Cintia que sumó, me parece, me pueden decir cómo hacer el diagrama en momentos torsores. Porque me dijeron que iba a tener la misma forma. Exactamente igual, solamente que escalado por este factor de acá. ¿Están todos de acuerdo con eso? Dijimos que mi corte es positivo. Y con un Q positivo, este momento torsor era negativo. Entonces, ¿qué variación voy a tener acá? En el momento torsor. Todo a la vuelta, despejado. Exactamente, nada más. Donde el Q es positivo, MT va a ser negativo. Donde el Q es negativo, MT va a ser positivo. Nada más que eso. Ok. Así de sencillo. Y escalado, como dijiste vos, 8.28 es más o menos 8. 2 y pico por 8 me da 16. Bueno, me faltaron los y pico dos veces, así que estamos bien. Así que perfecto. Bien. Pero bueno, ahora sí puedo decir que tengo todos los diagramas. Ahora les voy a pedir el flujo de tensiones. Y para el flujo de tensiones les quiero recordar que lo que tenemos es este corte que está acá. Entonces, ya sea por el approach que presentó Alejo, que era ir cortando pedacitos, ir viendo cómo me va jugando la resultante de la integración del volumen de tensiones en cada lugar y demás, o pensándolo a partir de las ecuaciones de equivalencia y todo eso. ¿Alguien se anima a decirme más o menos cómo va a ser el flujo de tensiones? Aunque sea tirando una punta al respecto. Las componentes horizontales debían cancelarse. Ok, perfecto. Yo sé que las componentes horizontales tienen que ser o esta, y esta o esta y esta. Eso está perfecto. La primera seguramente porque así podés unir las tensiones de arriba y abajo. Así te quedan las tensiones hacia abajo, en la izquierda. En lo que vos estás sugiriendo, estás asumiendo que todos sabemos algo que no necesariamente sabemos. ¿Cómo va a ser el flujo de tensiones en lo que sería el ALMA? ¿Qué? ¿Cómo decís vos que va a ser el flujo de tensiones? Hacia abajo. Hacia abajo. En el ALMA va a ser hacia abajo. Perfecto. Todo el corte, si el corte se hace hacia abajo, las tensiones tienen que ir hacia abajo. Perfecto. Entonces, hasta acá, yo me olvidé de estas partes. Pensé en el perfil C que presentó Arejo y simplemente dije, ok, es exactamente lo mismo que planteó Arejo. Lo verde no va y ya está. Ahora les pregunto, ¿qué pasa? Hasta acá estamos bien, ¿no? Es un flujo de tensiones teniendo en cuenta que esto tiene que ser hacia abajo. Coincidente con el tema de la ecuación de equivalencia. Coincidente también, si lo querés ver, con el lado de la integración del flujo de volumen de tensiones en el área. Porque los dos approaches son válidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que yo taché y acá. ¿Acá? Deberían ir haciéndose menor cuando se acercan al borde. Y lo que no sé si es, o sea, tendría sentido que sigan el flujo de tensiones. Pero no sé si... No, no sé. Bien. Vamos a empezar por... Si haces las dos para arriba... se cancelaría un poco la tensión del alma. No sé si está mal o no. Ok. Vamos a partir de una idea inicial que planteaste y que me pareció interesante y que es lo que más se tiene que llevar en general. Que ahí, Tau es cero. En esa línea, Tau es cero. Ok. Eso es seguro. Después, sí es medio confuso porque uno tiende a pensar que acá debería ser así y así para seguir el flujo que me impone el corte. Sin embargo, llevaría... No, no. Yo decía al revés. Yo decía al revés. El flujo, o sea, debería ser para arriba para mí para que siga el flujo de tensiones de adentro. Claro. Sí, sí, sí. Está bien. Vamos a hacerlo por tu lado. Está bien igual. Claro, sí, sí. Como para que me circule. Perfecto. O sea, a ver. Sí. Pero bueno, no sé si está bien o no. Sí, sí, sí. Es que de hecho está bien esto pero yo lo que iba es que es un poquito confuso pensar que en este lugar donde tengo solo tensiones transenciales verticales voy en contra del flujo que me impondría mi esfuerzo externo. Ok. En este caso tenemos que ver que como decía Ezequiel el flujo de tensiones sea efectivamente un flujo de tensiones. Ok. No es válido decir agarrar que tengo acá esto así porque acá en esta zona me está pasando algo medio extraño. Ok. Además lo puedo ver de otra forma que ahora vamos a ver pero si veo que en un punto tensiones me divergen hay algo que estoy haciendo mal. Ok. Hay algo que no cierra. Eso no va a pasar nunca. Siempre es una cosa continua. Dije divergen en general y bueno vamos a tener un punto con el que divergen pero bueno en estos casos aunque sea no debería divergen a menos que se haga justo c a eso a menos que le pongas la q en i justo en el medio exactamente salvo que parta el valor nulo que ahí no tendría ninguna divergencia porque estoy partiendo de cero y a partir de ahí me alejo y no me importa más lo que está pasando antes salvo en ese caso si las tensiones tangenciales divergen a algún punto hay algo que estoy haciendo mal. Veámoslo un poco más con tema de integración de volumen de tensión y todo eso que planteó el hijo todo esto para ver si podemos llegar a la misma conclusión que parecería tener sentido nos agarramos de la expresión del churraski y vamos a empezar por una de las puntas ok entonces empezamos por ahí abajo y vemos qué es lo que está pasando entonces dibujamos así dibujamos un pedacito y lo que hacemos es a este pedacito decir ok no tengo nada absolutamente nada que hacerle porque ahí abajo que estoy viendo justamente la cara que pinté de rojo ahí abajo no puedo tener tensiones tangenciales ¿por qué? porque es un borde libre no hay nada que esté frotando ahí no hay nada que me haga tensiones tangenciales entonces nada cero punto chao como bien dijeron antes estado cero estado cero excelente vamos a seguir avanzando y me voy a parar en un punto por acá ok y voy a ver de vuelta mi las tensiones normales que tengo y las tensiones tangenciales que me equilibran ok que es lo que veníamos viendo antes entonces para porque para esto tenemos que recordar que tenemos este corte que lo que me está haciendo es este momento ok momento en la línea neutra que bueno así y este momento me comprime arriba y me tracciona abajo con la mano derecha puedo ver comprime arriba tracciona abajo entonces esto está arriba del eje neutro entonces está comprimido por lo tanto las tensiones tangenciales en esta unión la llamé unión pero en realidad no es una unión propiamente dicho como veníamos viendo sino como que es en esta continuación del perfil debiera ser tal que me equilibre este diferencial de tensión normal ok como esto es así entonces el tau en la cara tiene que ser para arriba que es como bien habíamos dicho antes perfecto ahora bien me quiero detener un poco en cómo va a ser la variación de las tensiones a lo largo de este cachito de pieza alguien me sabe decir cómo va a ser la variación de tensiones a lo largo de este cachito de pieza voy a agarrar y no quiero spoilear nada ok hasta ahí me quedo tengo tau igual a q por s sobre jb quiero un sandwich de jamón con bondiola ah siempre que tenemos cuadrática ¿cómo? cuadrática cuadrática bien me gusta esa cuadrática porque justamente lo que estoy haciendo es cambiando esta distancia que es la distancia que voy avanzando ok al mismo tiempo voy cambiando la distancia que está acá que en realidad la migo así ok cambio este de 1 y este de g1 no sé cambio los dos entonces del momento estático que es lo único que varía me varía como el espesor por d1 por dg1 entonces estos dos varían por lo tanto el s es una expresión cuadrática como el s es una expresión cuadrática el tau también lo es maravilloso ahora bien es cuadrática y tengo dos formas de que sea cuadrática puede ser cuadrática opa vamos a dejar esta así o puede ser cuadrática así vamos a presentar un primer caso igual me paro justo ahí ok me paro ahí veo todo esto que está acá tengo una determinada distancia de 1 y una determinada distancia de g1 ahora bien me agarro y me paro ahora me paro acá en el límite acá arriba entonces pinto todo lo que me falta pintar y esto lo pinto así medio transversal para que se entienda que incluyo todo y ahora voy a tener una distancia de 2 y una distancia de g2 bien entonces que puedes notar a medida que vaya creciendo la distancia desde este borde para arriba hasta llegar justo ahí la distancia esta de crece o no crece bueno va creciendo porque justamente estoy aumentando la sección pero lo interesante es que pasa con este dg distancia entre varios centros bueno que está pasando a ver tenemos el dg1 que está acá que es de este cuadradito que está acá abajo y cuando voy a ver todo el rectangulito que está acá el dg2 es más grande ok entonces en esta expresión a medida que me vaya alejando desde este punto para arriba voy a ir creciendo tanto la variable d como la variable dg entonces como crecen ambas van a crecer s va a crecer muy rápido y por lo tanto las tensiones tangenciales también entonces la variación que voy a tener es de este estilo donde ambas cosas que me hacen la función cuadrática crecen entonces esto va a crecer muy rápido porque no va a crecer lento va a crecer rápido además yo cuando dibujé esto me quedé un rato y dije como uy esto no me gusta mucho porque puse acá un máximo y está bien que acá tengo un máximo bueno ya les dije que no me gusta mucho entonces ya les spoileé que no me gusta ¿por qué no me gusta? porque simplemente bueno aunque no aplica mucho para este caso no estoy llegando en ningún punto a un s que vale a cero no está bien lo que estoy diciendo no estoy llegando a ningún punto a una parte de la sección que me genera un s negativo con lo cual se me empiece a restar parte de la tensión tangencial ok entonces dibujar esto así tampoco sería correcto por ese pequeño no tan pequeño detalle sería a lo sumo si fuera correcto que no lo es porque es correcto en la derecha a lo sumo habría que hacer algo así igual tampoco vale ok el que vale es este que está acá porque tanto D como DG crecen entonces parábola con pendiente creciente es decir esto que está acá aumenta el área y aumenta la distancia hacia la línea neutra maravilloso bien me paro ahora ahí y noten que obvié toda esta parte porque acá ya no sé qué está pasando porque tengo una una espesor muy grande así y así entonces simplemente esta parte la paso por alto veo de vuelta que tengo una parte que está por arriba del eje neutro entonces todo este rectángulo de acá está comprimido por el momento que se me generaba que el momento lo dibujo de vuelta era este que está acá que me comprime arriba entonces en la única cara que tengo en contacto con el resto de la sección es decir esa que está ahí con punteado azul o sea esta que está acá marcado con puntitos o un cuadriculado no sé qué es rojo solo en esa me pueden aparecer tensiones transversiales de modo tal de que se me equilibren este diferencial de tensiones normales ok me aparece ahí pero como me aparece ahí lo voy a tener por Cogí es otra otra componente de las tensiones transversiales en la cara que va a ser esta que está acá y que yo estoy dibujando ahí bien no puedo tener tensiones transversiales en esta cara de acá arriba porque no está en contacto con nada es un borde libre no puedo tener acá tampoco porque esto otro borde libre no puedo tener acá tampoco porque es otro borde libre y no puedo tener abajo por lo que dije al principio que es lo que vengo repitiendo que es otro borde libre donde tengo algo que no está en contacto con nada simplemente no puedo tener tensiones transversiales bien avanzo voy ahí básicamente el planteo es el mismo si sigo estando arriba del eje neutro entonces esto va a ser de comprensión esto me equilibra y tengo esta tau en toda esta parte ¿cuál es el orden de variación que tengo en este caso? bueno desde que partí de acá hasta acá es decir veo solamente esta parte ok que ahora voy a destachar pero estoy viendo solamente eso desde ahí en adelante para allá ¿qué es lo que pasa? bueno voy avanzando me va a ir cambiando esta distancia D pero la distancia al varicentro es decir en realidad no al varicentro sino a la línea neutra de la fracción que estoy generando este DG se mantiene constante por lo tanto el S solo me varía con este D por lo tanto el tau también por lo tanto me gusta decir por lo tanto el diagrama de tensiones tangenciales va a ser lineal ok porque solo varía con esta distancia D que solo me hace variar el área lineal aumenta el área y aumenta muy de a poco la distancia será en el ultra esto está medio polémico dicho porque en realidad podemos agarrar y separar esto en dos partes ok entonces separo en una parte violeta ese es un momento estático de la parte violeta y después voy sumando cachitos de la parte celeste que tengo acá para hacerlo más sencillo ok entonces solo me va a variar por lo que voy avanzando en este cachito de acá ok porque esto ya es una constante y voy avanzando 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 y esta DG se mantiene constante y solo me varía este D bien ahora bien la pregunta es acá la tensión tangencial va a ser nula ahí justo ahí pensémoslo un poco yo agarro tau igual a q por s sobre jb ok de vuelta q, j y b ya no me interesan porque en este caso al menos b también se mantiene constante siempre así que listo cuando veo el s de la sección que resbala cuando estoy analizando esta sección 1 1 voy a ver que ese 1 me va a depender de toda esa área rayada área rayada por su distancia g rayada ok entonces ese tau 1 no va a valer 0 sino que va a valer algo que va a depender de cuánto sea esta área rayada y cuál sea su distancia a la línea neutra y nada más pero entonces este valor de tau 1 no es nulo y a medida que vamos moviendo para allá voy barriendo más área entonces el s va a ir creciendo linealmente con lo cual el tau 2 va a ser un poco más grande que el tau 1 y voy a tener algo como esto perfecto me paro ahora en este punto de acá donde de vuelta este cuadradito que está acá parado en el medio de este rectángulo y este rectángulo no me interesa porque tengo problemas en las hipótesis de jurás hip agarro como estoy todo arriba de vuelta planteo unas tensiones normales que son de compresión solo en la zona de contacto pongo zona de contacto zona de contacto equilibro con unas tensiones tangenciales ahí en mis diferenciales de sigma y termino teniendo este tipo de tau voy a hacer exactamente el mismo planteo por coche y este voy a hacer exactamente el mismo planteo para la mitad de la sección que como estoy justo en el límite de que está todo comprimido porque todo lo que está arriba está comprimido de vuelta en la zona de contacto pongo una tau que me equilibre ese diferencial de sigma que tengo de compresión entonces a lo largo de toda el alma del perfil tengo tensión tau hacia abajo perfecto el orden de variación en este caso ya es lo que veníamos viendo antes es lo que les explicó Alejo y es lo que yo ya les dije así que vamos a parar en esto lo único interesante era ver el tema acá porque acá era creciente parabolico con pendiente creciente acá como veníamos viendo antes va a ser parabolico con pendiente decreciente porque por más que me aumenta D que es la distancia que voy barriendo me disminuye D G G o D L N depende de cómo lo quieras sonar ok entonces D G disminuye D que no le puse nombre aumenta entonces la variación va a ser cuadrática con pendiente decreciente bien ahora bien llegué hasta ahí que es un eje de simetría entonces simplemente puedo decir que todo lo que está del otro lado es exactamente igual podría ser un poco distinto acá plantean eso podría agarrar y decir ok veo qué es lo que tengo arriba qué es lo que tengo abajo claro naturalmente como ya tengo la mitad del perfil comprimido esto está muy relacionado con el corte 3 o 4 de lo que hizo Arejo ok básicamente es un poquito ahondar un poquito más en eso así que no me voy a detener pero básicamente el flujo de tensiones que surge por hacer el planteo de Arejo es este que está acá de Arejo no que nos mostró Arejo muy didácticamente así que eso es todo esto se encuentra el flujo de tensiones ahora bien de Yapa fuimos metiendo todo el tiempo flujo de tensiones y diagrama de tensiones perfecto ya tenemos todo esto calculado donde podríamos calcular cada una de estas tensiones a partir de la expresión de Yurashy estas son las únicas tensiones que tengo en el perfil no tengo también tensiones por momento torsor no nos tengo que olvidar de eso y el momento torsor me genera también tensiones tangenciales entonces vengo acá el momento torsor que tengo es este porque recordemos que tenía este corte que respecto del centro del corte me hace girar como está puesto el momento torsor a la sección del centro de corte entonces tengo que ver qué es lo que pasa con este momento torsor y qué te utilizaba para para que guarde las tensiones por momento por torsión en este tipo de perfil la de San Bernard la teoría de San Bernard y qué me decía o sea cómo era no, no, qué me decía cómo iba a ser el el diagrama de tensiones era siguiendo el sentido del momento torsor tenías que dividir a las al no sé cómo decirlo como que lo dices a la mitad y una la parte de afuera en este caso era el sentido del momento torsor y la adentro el sentido contrario ok creo que querés dividir por ejemplo así y después agarrás una línea y entonces entonces en el medio ahí vale cero y tenés que hacer linealmente en la parte de afuera en este caso las pulsiones van en el sentido del momento torsor y en la parte de adentro van en el sentido contrario ¿cuál es el sentido del momento torsor? a la derecha ok y acá también van en el sentido del momento torsor ambos está bien igual lo que decía yo es para molestar nada más perdón pero ambos son en el sentido del momento torsor ok bueno lo que estás verificando es que con esto haces el mismo giro que te genera el momento torsor entonces ambos coinciden al momento torsor era una cúpula básicamente bueno perfecto es eso que está acá que bien dijo Tomás entonces lo dibujo dibujado más prolijo no por mí porque yo nunca dibujo prolijo y tengo esa meta ahí como bien dijeron lo puedo calcular por 6md y tendría un valor de esta omt 6md lo que me decía si alguien lo quiere decir está bien si no lo me ofendo es una pregunta nada más que esta sí que ustedes la respondan Saimerant si aumentaba el espesor aumentaba la tensión o disminuía la tensión aumentaba 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 y la otra teoría que es medio rara la de Brett si aumentaba el espesor aumentaba la tensión o disminuía la tensión disminuía disminuía acuérdense que Brett estaba planteando algo que era similar tenía mucha analogía hidráulica ok entonces a medida que aumentaba el área o el espesor el área el espesor o el área en hidráulica manteniendo constante el caudal o las tensiones la integral de las tensiones disminuyo la disminuyo se me disminucen son menores las velocidades o las tensiones ok entonces está bien en este caso en cambio en Saint-Merant plantea algo muy similar a lo que era el concepto de lo que tenemos en flexión entonces plantea un punto en el cual es cero y de ahí va avanzando linealmente hacia los extremos entonces a medida que aumenta el espesor aumenta la distancia y por lo tanto aumenta la tensión esta es la expresión de Saint-Merant donde se aumenta el espesor aumenta la tensión y si directamente tenemos los valores los parámetros que necesitábamos que era el MT que surgía de hacer este es el MT máximo que es el Q máximo que era 4,25 kN creo lo voy a poner acá Q es 4,25 kN tenemos la distancia de centro de corte que eso ya no me acuerdo creo que era algo así como 8 centímetros 8.28 centímetros creo si era S es increíble bien entonces me daba este momento el torcer multiplicando estos dos y con esto y esto ya puedo meter todo en la licuadora de Saint-Merant y termino obteniendo el Tau por MT que este Tau por MT va a ser el que tenga acá y acá en los extremos después va a ser una cosa lineal pasante por cero acá tengo presente lo que dijo Ale cuando me acerco mucho a este borde que está acá ya no puedo decir que sigo teniendo este Tau por MT porque si no estaría diciendo que tengo tensiones en un borde libre lo cual no puede ser cierto perfecto tengo un Tau MT de 10 u 11 kN por cm2 ok para tener la cabeza 10 11 kN por cm2 bien vamos ahora a ver la máxima tensión tangencial bien para eso bien tenemos por un lado el Tau del momento torsor que claro como el espesor es constante a lo largo de todo el material de toda la sección directamente el Tau de MT se mantiene constante ahora que pasa con el Tau por Q el Tau por Q no me depende solo del espesor sino que me depende del momento estático que vaya barriendo y en particular en que lugar voy a tener un Tau por Q máximo nosotros sabemos en este caso que todo se mantiene constante menos S entonces donde va a ser mi máxima Tau donde sea mayor por el corte ¿cómo? no no entendí que si la detención por el momento que sea igual en la sección el mayor Tau va a ser donde sea solamente por el corte y no por la única persona no ok está bien tal vez no formule del todo en la pregunta y por eso tu respuesta pero no viene por ahí yo lo que digo es el Tau por corte ¿dónde va a ser máximo? solo por corte que no lo dije antes donde está parado sobre el eje y ¿y por qué? porque ahí el el S el S no el S vale ¿cómo se llama? simétrico ok respecto al eje y y entonces simétrico si la figura simétrica si la figura simétrica la figura simétrica la figura simétrica al eje bien y entonces y entonces no sé no sé no sé pero es máximo ahí es máximo ahí eso es cierto pero bueno la justificación estuvo muy afloja de papeles vamos a tratar de pensarlo de una manera relativamente sencilla ok yo sé en primer lugar como dijeron que el eje es un eje de simetría perfecto a ver ahora pensando perdón dale no pensando cuando te acercás a los bordes se tiene que hacer cero la tensión porque ya es un borde libre sí entonces tendría sentido que a medida que te vayas alejando de ese punto vaya aumentando la tensión ¿y qué estás haciendo a medida que te alejas de ese punto? me estoy a medida que me alejo de ese punto me estoy acercando al me la pregunto un poco vos decís me estoy acercando al eje cierto eso pero bien ok eso está bien pero lo que vas haciendo es barriendo cada vez más partecitas de la sección ¿no? sí ¿y eso qué implica con los parámetros que están acá metidos en el Q en el Tau? voy barriendo la misma sección o sea voy aumentando el ledger exacto a medida que aumenta la sección que vas barriendo o sea si yo corto en I en realidad está por eso si yo corto en I y miro hacia arriba o hacia abajo voy a tener el máximo ahora si corto un poquito más arriba del eje I va a disminuir el área bien que barro no es que disminuya el área sino que se empiezan a restar partes pero estamos bien lo que decimos es tengo por un lado toda la sección violeta parte de sección violeta y por otro lado toda la parte de sección verde ¿ok? toda la parte de sección violeta respecto del eje I tiene un momento estático negativo porque la distancia es para arriba que es negativa toda la parte de sección verde tiene un momento estático positivo porque la distancia de la línea neutra que es el eje I es positiva cuando yo llegue justo hasta acá ok ahí voy a ver barrio toda la parte del área de la sección que tiene un momento estático negativo si yo avanzo un poco más me emparo acá o bueno vamos a lo más bruto me emparo acá ¿qué va a pasar? va a haber una parte positiva va a restarle a la parte negativa exacto entonces voy a tener una parte negativa a ver en celeste en positiva perdón que se me resta con esta otra parte que es negativa entonces es como si viera solamente el momento estático de todo esto o lo que es lo mismo de todo esto entonces a medida que me alejo de vuelta del eje I voy haciéndolo cada vez más chico entonces está bien la respuesta el eje I es donde tengo el mayor S y por lo tanto donde tengo el mayor Tau estamos bien sobre el eje I y ahora tenemos que ver entonces con todas estas ideas cuál va a ser cuál va a ser la máxima tensión tangencial sumando todo que tenga mi sección entonces vamos a ir ahí y digo que tengo por un lado el Tau por MT que va a ser igual en cualquier parte de la sección y ahora digo bueno tenía el máximo Tau por Q lo tenía justo coincidente con el eje de simetría o sea el eje I voy a trazar el diagrama de tensiones debido al tangenciales de ese Tau es decir solo este y digo el máximo de este se encuentra en esta línea ok cualquier punto de esta línea es un punto de misma Tau ahora bien cuál de todos esos puntos son los que tienen cuál de todos esos puntos es el que tiene mayor tensión tangencial aquí están los extremos vamos a pensar vamos a pensar en los extremos me parece bien la idea inicial de pensar en los extremos porque justamente el Tau tiene valores máximos en los extremos yo voy a pensar primero pero vamos a hacer una cosa primero voy a representar el Tau por corte una cosa así ok ese es el Tau QZ máximo Tau QZ máximo bien después voy a representar medio solapado tratando de no hacer mucho en chastre el Tau MT y lo que usted puede hacer lo más grande o lo más chiquito lo voy a hacer más grande entonces hago así viene por acá hago así y esto pasa por cero y sigue entonces ¿por qué dice esta suma si se quiere de ambos diagramas de tensiones o flujo de tensiones no sé cómo decirle porque el Tau MT es un diagrama el otro como que representa el flujo es el este que le puse el nombre a este Tau MT es el verde ¿qué pasa en este borde que está acá? yo tengo un Tau QZ para abajo y un Tau MT para arriba entonces en definitiva me queda en módulo un Tau que es más chico de lo que tendría solo por Tau MT o de lo que tendría solo por Tau QZ alguna de las dos no sé bien cuál ahora acá en este punto acá se me está sumando Tau QZ más Tau MT se me suman ambos entonces no es en cualquiera de los dos puntos extremos sino que es en el punto extremo en el cual las direcciones de ambas tensiones coinciden ok yo sé que la dirección de las tensiones tangenciales por QZ es siempre para abajo en esta fibra que dibujo acá esta celeste y sé que el Tau por MT varía linealmente entonces solamente va a ser máximo en ese punto que tengo con el puntero de láser que ahora lo pongo con el punto P ¿se entendió este razonamiento? es importante esto porque esto lo va introduciendo también en el próximo tema que es el de estado de límite y que vamos a ir analizando puntos y no solo condiciones tangenciales sino también condiciones normales así que si no entendieron esto pregúntenme bien asumo que entendieron o que todavía lo están procesando pero más o menos cazaron la idea no es que no cazaron una así que bueno estamos en ese punto vamos a decir entonces que el Tau total que tenga el punto P va a ser la suma de ambos Tau que eso es lo que quería lograr bien perfecto cuando yo quiera que reclore la máxima tensión tangencial voy a tener que hacer cuentas para hacer esas cuentas yo ya conozco cuánto valía mi Tau MT que era 10.85 o sea casi 11 que me molesta que tengo para los números hoy pero bueno no suele ser así voy a reclore solamente Tau QZ y ese Tau QZ ¿a dónde lo voy a reclore? solo en el punto que me interesa es decir lo voy a calcular solo acá y nada más que acá ¿ok? donde yo conozco el QZ conozco el JI conozco el B el S va a ser el S de media sección ¿ok? va a ser el S de todo esto que está acá que S si va en un perfil normalizado que no es el caso es un valor que van a tener en tablas ¿ok? el movimiento estático de media sección es un valor de tablas porque a menos que tengamos una cosa medio rara con espesores muy distintos entonces me termina cambiando mucho el espesor pero no va a pasar siempre voy a tener que en esta parte donde me coincide con la línea neutra voy a tener mi máximo momento estático y por lo tanto voy a tener mi máximo Tau por corte ¿ok? bien entonces voy a ver cuáles son estos valores 425.290 porque es el eje fuerte es el eje Y y el B de 0.0 que número horrible esto el S lo tendría que calcular ahora me detengo más o menos de hacer la cuenta porque creo que nunca lo hicimos bien no sé pero básicamente lo que estamos haciendo es el espesor que valía 0.475 esto que está acá es el espesor esto medía 3 centímetros como dice ahí abajo el resto el espesor de la parte celeste esto sería lo que yo vengo llamando D siempre y acá lo que hago es 10 que es la mitad de la altura esto es H sobre 2 menos un espesor entonces hago H sobre 2 menos el espesor de la parte celeste porque estoy viendo la parte verde espesor y acá esto es la ubicación del varicentro de la parte verde es la altura D sobre 2 esto es directamente D sobre 2 y nada más entonces con eso obtengo el momento estático A lo llama pero en realidad es justo para este punto que está acá bueno voy a agarrar y hacer lo mismo para B sin tener demasiado de vuelta pero este punto es un poquito más fácil porque el espesor ya sabemos cuánto vale el largo que yo lo llamaba D siempre este vale directamente 10 y la distancia al varicentro va a ser H sobre 2 esto que está acá menos el espesor sobre 2 es desde acá hasta acá todo eso es de G de G y me da mucho más grande que es 46 con 37 centímetros al cubo con este Sb estamos calculando las tensiones estamos queriendo regular las tensiones tangenciales ahí ok con el S A estamos queriendo regular las tensiones tangenciales acá ok después creo que eso es un violeta así que voy a avanzar con el color violeta para la sesión C y lo que hace para esto es solamente agarrar y calcular el momento estático de la parte violeta donde tengo H sobre 2 menos el espesor H sobre 2 menos el espesor que es justamente todo esto por el espesor por la distancia al varicentro que bueno es justamente H sobre 2 menos C H sobre 2 menos C y todo esto sobre 2 y me da un SC de 21.55 centímetros al cubo y eso no es que me dio más chico el momento estático que se lleva la tensión ahí sino que lo que tengo que hacer es agarrar y para este punto que está acá sumar todas ok lo que hice fue sacar momentos estáticos de secciones parciales y puedo ir sumando de acuerdo a lo que me convenga entonces el S bueno justamente estoy queriendo regular directamente el S violeta la tensión tangencial de la parte violeta que acá la puso verde pero me gusta confundirlos entonces directamente el S va a ser la suma de los momentos estáticos de la parte A más el momento estático de la parte B más el momento estático de la parte C y me da este número hermoso que está acá si yo con este número entro directamente a la dista ecuación donde ya conocía Q ya conocía J ya conocía B y ahora conozco S obtengo una tensión de 0.54 para los amigos que era N por centímetro cuadrado ¿cuánto era el tau por MT? más o menos si yo pongo ahora tau por MT ¿era mayor o menor? o más o menos igual silencio en la sala bueno el tau MT varía algo así como 11 kilonewton por centímetro cuadrado con lo cual claramente el tau por corte es muchísimo menor al tau por MT ¿y esto por qué es? esto es básicamente porque estamos sometiendo un momento torsor a una sección que básicamente no lo soporta ¿ok? entonces no le gusta una sección abierta tomar un momento torsor entonces el pequeño momento torsor que le pueda llegar a poner le genera una tensión enorme en comparación con cualquier otra tensión que le pueda llegar a dar al perfil cuando sumamos la tau en el P me va a dar algo como 11.39 kilonewton por centímetro cuadrado que si recordamos el tau admisible del material del perfil es 14 con lo cual estamos bien verificamos sin hacer cuentas ahora verifica esto verifica con el símbolo de Nike hay derecho a la autora acá es muy importante entonces me queda finalmente y para terminar dimensionar el bulón más solicitado y para esto no me voy a detener demasiado porque se hizo demasiado largo esto mucho más de lo que esperaba y solamente les quiero preguntar ¿qué bulón es el más solicitado? ¿y por qué? me responden rápido o sea esto es todo gana ustedes me responden rápido yo no la paso mal y ustedes se van antes me pasa que me van a extrañar si se van por eso no se quieren ir yo diría el de arriba bien ¿por qué? porque el área que está uniendo es más grande o sea el área está uniendo el alma con un área que es mayor a lo de abajo o sea además de tener la L acostada tiene el espesor del alma bien me gusta que estás pensando en un poco lo que veníamos viendo antes ¿no? o sea bueno dejo la pregunta de planteada según esto yo como bien haces vos pensaría directamente en la expresión de Yulavsky por más que no es directamente esto no importa si quieren si no puedo pensar en el flujo del corte para hablar bien del tema de uniones yo lo pensaría también como que va o sea son las tensiones o sea toma tensiones que están a lo largo de toda la L que es más grande es una L más grande a la de abajo claro va a estar va a estar ¿cómo se llama? va a estar soportando más cantidad de tensiones porque hay más área y por qué que haya más área significa que va a soportar más tensiones por el cal bueno por lo que decías de Yulavsky claro y lo de Yulavsky sale porque estamos planteando justamente también podríamos verlo por un lado de equilibrio de tensiones ¿no? entonces tengo más área sometida a ese diferencial de tensiones normales entonces acá la tensión tangencial va a ser más short ¿ok? lo que estoy diciendo es que está bien tengo esto miren que hermoso el dibujo me va a salir va a ser una cosa hermosa así y acá tengo aplicado las tensiones normales que diferencial de sigma que si yo reduzco esto hasta acá como es el caso de abajo y esto no lo tengo en cuenta entonces disminuí la cantidad de tensiones normales que yo tengo que hacer que yo tengo que equilibrar la integración de las mismas con lo cual directamente cuanto más área tenga Yulavsky me dice que aumenta el momento estático por lo tanto tengo mayores tensiones o mayor flujo de corte este tema de equilibrio me dice que voy a tener mayor cantidad de esfuerzo normal por la integración del diferencial de sigma y por lo tanto voy a tener también un mayor una mayor tensión tangencial en A acá que en B acá ¿ok? cualquiera de los dos approach porque estoy con approach enfoques son valios bien eso es exactamente lo que dice acá nos damos cuenta por todo lo que dije que pasa así podemos hacer dibujos más divertidos porque yo no sabía que venía esto pero básicamente es el mismo dibujo que hice yo pero hecho por personas con manos o bueno que sea con capacidad de hacer dibujos en powerpoint y esto es básicamente todo después podríamos hablar y me hacer alguna pero mucho sentido no tiene que hacer esto porque directamente hago Q por lambda menor o igual al tau admisible del bulón por área del bulón por el número de plano del corte podemos detenernos un poco tal vez en cuánto es el número de plano del corte que tengo en este caso ¿alguien me sabe decir eso? ¿puedes decir eso? 1 con un solo corte puedes separar el dibujo y ya es un solo bulón perfecto entonces tengo eta o n o lo que sea esta letra igual a 1 entonces directamente cuando entro acá la evaluación acá ya lo reemplazó por 1 acá ya puso que esto es por 1 ok bueno lo reemplazó lambda por 20 que era un dato del problema sac va a sacar este S asterisco asterisco que en realidad ya lo conocemos porque conocemos el S de esta partecita de acá y conocemos el S de toda esta parte de acá entonces tenemos que sumar ambos y nada más el QZ es un dato también JI también entonces conocemos todo básicamente el tamaño que se volvieron era 18 kilonewton por centímetro cuadrado como bien dije suma S a y S b 56.28 centímetros al cubo y me termina quedando que fit ¿qué dice acá? fit tiene que ser igual a todo esto en realidad mayor o igual a todo esto ok y le da un valor de 0.26 con 21 centímetros que no llega a ser ni un décimo de ah no si está cercano al décimo de pulgada ¿no? lo cual es una medida que no existe pero bueno a los fines prácticos el problema es divertido porque abordamos un montón de temas en el uso del ejercicio así que no se queden con el concepto de que tenemos un alfiler uniendo cosas sino que quédense más bien con la idea de que vimos centro de corte flujo de tensiones uniones y todo eso en el mismo tema y además torsión junto con con corte y ver el punto más solicitado entonces en ese sentido creo que el problema abarca un montón de cosas que son interesantes en cuanto a esto del diámetro es divertido si se sabe en alguna medida un octavo de pulgada sería si ni siquiera es menos ¿no? 25,4 era una pulgada claro 0.254 bueno no sé es muy un poquito más o sea un poquito más grande que un octavo ¿no? este es un décimo de pulgada no es verdad menos menos que un octavo pero no pero un octavo es la que hay 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 tres dieciséisavos tres dieciséisavos sí pero un dieciséisavos es más de un octavo es verdad al revés un dieciséisavos un dieciséisavos no es lo más chico que hay un dieciséisavos no pero un dieciséisavos ya sé es muy chico es muy chico no o sea no bueno un octavo a ver si el problema es que tenés que poner uno más chico pones uno más grande y listo no no uno más grande el tema es que no un octavo bajo un noveno no creo que exista no lo que a mí me molesta bastante es que tres dieciséisavos esto ¿cuánto era el espesor de esto? ¿a quién se acuerda? no quiero volver mucho para atrás 0 a 5 centímetros o una cosa así ¿no? entonces estás ocupando la mitad del espesor o más con un tornillo es raro ok por eso pero más allá de eso no importa lo que quiero decir es en el TP es seguro y en el pasadito si lo ponen suma siempre es divertido poner algún diómetro comercial está bien ¿ok? entonces si me dicen el feed va a ser de 0,26,21 ¿qué es eso? no tengo idea tengo que poder ir a la frontería y comprarlo entonces bueno nada fíjense en la tablita como dijo August en función de dieciséisavos de pulgada va todo bien entonces buscan el dieciséisavos de pulgada que más les convenza y listo avanti ¿ok? esa es la forma fácil como dato de color si quisieran hacer esto de verdad acá tendrían que poner un perfil L y acá por lo que dijo Chris antes no tendrían otra manera de hacerlo por eso nunca van a querer hacer esto porque aparte si este ALMA es de 5 milímetros es demasiado para soldar porque es demasiado grueso 5 milímetros parece poco hoy pero es muchísimo en términos de acero o sea no existen prácticamente espesores de medio milímetro perdón ¿medio milímetro es esto? no 5 milímetros dije ¿no? 5 milímetros o sea un perfil así como grosso estamos hablando de 6 milímetros o sea un perfil L ¿no? después si tienen IPN si cosas más grandes ya está bien pero no es el caso ¿no? ¿no?